La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Gracias por seguir en sintonía con nosotros a través de todas las plataformas que tenemos a su disposición y por supuesto todas las estaciones, hermanas, afiliadas que nos hacen el favor de confiar en este contenido. Hay muchos temas que tenemos que abordar en materia del INE que formaliza esta controversia constitucional. También tenemos que hablar de Edmundo Jacobo Molina con el fallo que tiene a favor y el resultado de los aspirantes al INE. Y para hablar de estos temas le doy pie al diputado federal del PAN, secretario de la Comisión de Gobernación, representante del PAN ante el INE, el diputado Humberto Aguilar Coronado. Humberto, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Dore? Muy buenos días a ti y a todo tu auditorio. En viernes, platicando de estos temas. En viernes, pues aquí no para la información, hasta en los fines de semana siempre hay de qué hablar. Yo quiero irme por partes. Platícame de Edmundo Jacobo, cuál es la postura, cuál es la visión, qué se vive desde adentro. Bueno, hace ocho días recordarás, Dore, que tuvimos sesión del Consejo General del INE para darle cumplimiento al artículo 17º transitorio del famosísimo Plan B para que cesaren sus funciones Edmundo Jacobo. Se los dijimos en esa sesión, no va a durar mucho tiempo porque van a declarar este artículo inconstitucional. Y el secretario ejecutivo Edmundo Jacobo tenía todo para ganar en materia de amparo con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y por supuesto con la controversia constitucional que presentó el propio Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Se los dijimos hasta cansarnos. Esta medida es absurda, inconstitucional, tiene nombre y apellido y está basada en el rencor, en el odio, en la sin razón, en una lógica absurda porque solamente querían darle cumplimiento al capricho del presidente de la República. El día de ayer se da a conocer que el Tribunal ordena precisamente la restitución de Edmundo Jacobo como secretario ejecutivo del INE y la verdad es que yo aplaudo esa decisión porque además de ser todo lo que he comentado de inconstitucional su remoción, creo sinceramente que Edmundo Jacobo es uno de los funcionarios electorales más reconocidos en nuestro país y más decentes que hay. O sea que yo celebro este asunto, Dore. Ay, por supuesto. ¿Y va hasta el 2026? Su nombramiento sí, es hasta 2026. Yo no sé qué vaya a decidir Edmundo, eso solamente me corresponde a él, pero me parece que se impuso la ley, la justicia y por supuesto que la demostración de que este tipo de medidas con nombre y apellido que trae el Plan B evidentemente no podían pasar ni en el Tribunal, ni en la Corte, ni con los jueces porque hay que defender derechos adquiridos y por supuesto primero hay que respetar la Constitución para que nuestro auditorio lo tenga claro. Edmundo Jacobo es electo por un ordenamiento constitucional y esta mayoría indolente que aprueba una reforma sin haberla leído lo cesa en un artículo transitorio de una ley secundaria. Evidentemente no estaba bien y por supuesto que se iba a impugnarlo. Por supuesto. Y aparte en un momento tan delicado del país porque vamos rumbo a las elecciones y justo ahorita es cuando necesitamos tener al órgano institucional electoral fuerte, sólido, con herramientas y pues esta era una importante, Edmundo Jacobo es una herramienta importante. Sin duda alguna, la verdad es que los que hemos construido el ahora Instituto Nacional Electoral, antes IFE, teníamos plena confianza, tenemos plena confianza en el órgano electoral. Digo, tú eres muy joven, Dore, pero recordarás que hace algunos años las elecciones, no hace algunos, hace 30 años, las elecciones eran altamente cuestionadas y hasta que el INE se fortaleció, se vivió el principio básico de la democracia que es certidumbre en el proceso e incertidumbre en el resultado. Y eso dio la posibilidad ya de tres alternancias en este país. En el 2000 gana una alianza del PAN y verde ecologista, en el 2012 recupera el PRI el poder y en el 2018 Morena gana las elecciones y por cierto, son resultados reconocidos por propios de extraños. Por supuesto, Humberto, ¿cómo olvidar al tapado? Hasta muñequitos había, ¿recuerdas? Del tapado, es imposible de olvidar. Ahora, en materia de toda esta, todo ese plan B ha empezado a dejar muchas dudas sobre la mesa porque por donde le veas es inconstitucional. Sin duda alguna. Nosotros lo dijimos en el debate. A lo mejor nuestro autor ya no lo recuerda, pero en ese diciembre del año pasado que presentan la iniciativa del presidente, tratan de disfrazarlo y Morena hace suya la iniciativa del presidente sin haberla leído, Dore. Y el mismo día votan dispensándole todos los trámites a este famosísimo plan B. Por eso también está controvertido, porque no se respetó el debido proceso legislativo. Es imposible para cualquier ser humano, por más brillante que sea, Dore, leer la extensión que tenía la iniciativa y el dictamen. Más de 1.300 cuartillas. Vaya, nosotros que sabemos leer, no nos dio tiempo de leerla. Imagínate los de Morena que no saben ni leer. Pues no pudieron. Entonces, lo votaron sin leer. No conocieron del contenido. Y mira, si fueran responsables, ya hubieran leído lo que votaron y se darían cuenta de que a todas luces es inconstitucional. Es increíble que alguien que fue presidente de la Cámara de Diputados, el diputado Gutiérrez Luna de Veracruz, todavía sostenga lo insostenible. Y por eso el presidente de LINE, Lorenzo Córdoba, le dio una barrida en un foro que hubo en la UNAM, porque Lorenzo sí leyó el contenido de la reforma después de muchos días. Digo, ya tenemos prácticamente tres meses de que se aprobó la reforma y los que le entendemos a este tema, sí lo hemos leído. Ellos no. Ellos siguen sin leer el contenido de la reforma y sostienen lo insostenible. Sí, de fin. 1.300 páginas, dices, Humberto. Imagínate, te lo avientas por lo menos en, digo, estoy pensando que lo lees rápido, por lo menos te tardas un mes. Vaya, ponle que en ocho días lo puedas leer o en tres días, pero no es posible que en tres horas puedas leer eso. Déjate un leerlo, comprenderlo, el fondo de las reformas. Los que hemos participado en prácticamente todas las reformas electorales de este país desde los años noventas, la verdad es que lo vimos realmente con asombro, porque dijimos, esto es una locura. Los expertos de la operación del INE lo vieron y dijeron, no es posible. Mira, te pongo un ejemplo. Dicen ellos que no desaparecen las juntas distritales locales. Cuando la reforma dice que las juntas se conformarán por una sola persona. Así no, una junta es una... Eso no es una junta, es un monólogo, ¿no? Exactamente, donde se reúnen por lo menos dos o tres para hacer el trabajo. Y ellos dicen que solo habrá una persona por distrito. Entonces dices, la verdad es una locura, no la entienden. Y cuando tú les hablas de que vamos a presentar las acciones de inconstitucionalidad a la que estamos nosotros o a la que tenemos derecho, las controversias constitucionales, los amparos para la defensa de los derechos laborales de los trabajadores del INE, pues evidentemente se quedan sorprendidos. ¿Y qué es lo que hacen las diferentes instancias? Uno, la Corte le empieza a dar entrada a las acciones de inconstitucionalidad. Acuérdate que hay dos paquetes. El primer paquete de leyes es del Plan B, es la Ley de Comunicación y la Ley de Responsabilidades Administrativas. El segundo paquete corresponde a la Ley de Partidos Políticos, a la Ley de Organización y Procesos Electorales y a la Ley de Medios de Impugnación. En el primer paquete, todo mundo presentamos acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales a las que a la mayoría de ellas la Corte les dio entrada. Y como se publicó el viernes 3, no, el jueves 2 se publicó el segundo paquete, entonces empezaron a promoverse ya las acciones de inconstitucionalidad. El primero, hay que decirlo, que presentó fue Movimiento Ciudadano, pero los diputados y senadores, estamos ya presentando también estas acciones de inconstitucionalidad. Y el INE presentó ayer su controversia constitucional que está evidentemente basada en la experiencia y en lo que ellos saben que afecta y lesiona a la operación del instituto. Los municipios están presentando también controversias constitucionales por el tema de la Ley de Medios de Impugnación. En fin, la verdad es que sí, la Corte tiene mucho trabajo ahora y nosotros confiamos en ello. Yo soy de los que piensa que ya es tiempo, es tiempo de la Corte, es hora de la Corte y hay que apoyar precisamente a los ministros que van a estudiar a fondo este tema para determinar lo que es inconstitucional y lo que sí procede para el próximo proceso electoral. Claro, los mexicanos lo entendimos, salimos a votar a las calles, confiamos en el resultado que nos dé la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por supuesto en su trabajo. Diputado Humberto, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy y deseo con todo mi cariño que pases un hermosísimo fin de semana. Muchas gracias, Dore. Un saludo a tu auditorio y aquí estamos pendientes. Muchísimas gracias, querido Humberto. Mi cariño, gracias. Gracias, informar es nuestro compromiso. Opinar, nuestra responsabilidad para generar la tuya. Soy tu amigo Pedro Ferriz de Conn y desde hace más de 47 años he estado marcando el cambio que México necesita. Mantente en equilibrio en Central FM para que juntos podamos entender todo aquello de lo que te informas. CentralFMEquilibrio.com Te espero para cambiar a México. Central FM Equilibrio, marcando el cambio que México necesita. Gracias. Gracias.